Miles de trabajadores tienen bajo su responsabilidad en la provincia de Granma la producción de tabaco. Unas 800 hectáreas se siembran de la hoja en el territorio con grandes potencialidades en el oriente cubano. Por los resultados de todo el año 2018 fueron reconocidos en la jornada del trabajador tabacalero los que mejor asumieron sus roles cotidianos en los campos, en las casas de cura, en el torcido o en las producciones terminadas. Todos hicieron su aporte a la patria y cumplieron sus compromisos sindicales. La fábrica de tabacos para la exportación Bernarda Toro de Jiguaní resultó la más integral. Sus 170 obreros sobre cumplieron el plan de ventas con más de un millón 800 unidades de tabaco torcido en 2018 y sus planes crecerán hasta dos millones en el actual año. La provincia prevé crecer en áreas de siembras cuando en octubre comience la nueva campaña. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.